Pues yo, para acá, aquí está Dana Tovar, Julia Caro, Claudia, John Ospina, Gilmar, Haider. Muy bien. Entonces, vamos a pasar por tres momentos. El primer momento de conversación, frente a lo que es presentar un examen en estos momentos en los que estamos, ¿cierto? En un momento de aislamiento, un momento de pandemia, un montón de problemas por los que hemos venido pasando. Segundo, profundizar sobre el concepto de aprendizaje colaborativo de una manera interactiva. Y tercero, simular una situación particular, que es prepararse para preparar un examen. Muy bien, entonces, vamos a empezar. Primero, la idea es hablar sobre anécdotas de naufragio. Para eso, como la idea es que sea un espacio de taller y de conversación, les voy a proponer una situación, que es basada en un contexto cercano que estemos viviendo en este momento, que esté asociado a los momentos en los que ustedes, a los asistentes acá al taller, les haya tocado presentar un examen, les haya tocado presentar un parcial, y la hayan embarrado y hayan fracasado, o no haya generado las expectativas que ustedes esperaban lograr. Hablando con algunos estudiantes, me hablaron de más o menos unas tres o cuatro situaciones por las cuales han pasado durante este aislamiento. Por ejemplo, unas estudiantes me decían, nosotros montamos el examen en Classroom, y no reconfirmamos que se había montado, entonces no se envió. Y luego el profe nos puso una mala nota, que porque no habíamos entregado el examen, pero sí lo habíamos hecho y lo habíamos montado, pero no les dejó el reporte al profe. Entonces no nos valió el envío. No sé si a alguno de ustedes les pasó algo así, si a alguien le ha pasado algo similar. Otros me han dicho que han realizado el parcial, pero el parcial que no les correspondía. Es decir, muchos profes están creando parciales, como en varias versiones, versiones con preguntas diferentes para los estudiantes y les asignan según los números de cédula o según los apellidos. Y ya ha pasado que algunos estudiantes no han creado en cuenta y han realizado el parcial que no les corresponde y luego no se los valía. O el profesor dice, no, ese no era el que te tocaba. En ocasiones han hecho que hacen el examen que no les correspondía, se han dado cuenta, entonces luego han hecho el que sí realmente les correspondía, o sea, dos exámenes y luego el profesor se ha dado cuenta y les ha dicho, no era necesario, con haberle hecho una vez era suficiente, no importaba la situación que he escuchado. Una tercera es que se les ha caído el internet en medio del examen y les dan un tiempo limitado de una hora, de dos horas y al caerse el internet, entonces eso baila, les ha como deshabilitado la opción, han quemado la opción que les ha dado la plataforma y se han quedado sin presentar el parcial. Son como tres situaciones comunes. No sé, ¿ustedes qué les ha pasado? ¿Alguien quiere contarnos una anécdota relacionada con el fracaso en el momento de presentar un parcial o un examen durante el aislamiento en el que estamos? No tienen que activar la cámara, con que activen el micrófono está súper bien. Buenas. Claudia, buenas. Bien, en realidad yo soy estudiante por homologación. El semestre pasado no lo hice, el antepasado sí. Y bueno, me encanta estar aquí porque ya veo lo que no voy a hacer en este semestre. Es primera vez que me toca clases de esta forma y estoy aquí para aprender. Gracias. O sea, en este momento no te ha pasado, no las embarrado en un momento de presentar un examen. No te ha pasado. Sí, por ejemplo, un examen de contaduría que son muy largos, cometí el error de tomar mucha agua antes del examen. Y en pleno examen tenía que ir al baño sí o sí. Y cuando uno hace eso, de verdad no lo recomiendo porque uno como que se le va la paloma, el hilo, por decirlo así. Entonces, yo creo, eso es un consejo. No tomen demasiada agua antes de un examen largo. Y mira que Claudia me hace pensar en algo que yo no había caído en cuenta y es que uno estando en la casa, uno ya sí siente en un contexto pues diferente al de la universidad. Cuando uno está en la universidad, sabe que se sienta en la silla y hasta que no termine el examen no se para. Pero ya uno en la casa seguramente se siente con más confianza de parar o de moverse entre la casa en el momento de realizar el examen. Y él no había pensado en eso y sí tenés toda la razón. ¿A alguien más le ha ocurrido algo que nos quiera compartir? También otra muy común es que los profesores explican el tema y explican ejercicios y en el momento del parcial ponen el tema o el ejercicio que no haya explicado durante las clases. También me han contado qué ha pasado hoy. Es muy probable que a algunos de ustedes les haya pasado. Bien, entonces en esta primera parte la idea es como ponerlos en el escenario de presentar examen. Y vamos a ir llegando al tema de trabajo colaborativo. Ahora, para hablar de lo que es el asunto del trabajo colaborativo, para no ponerme a hablar acá un rato y dar conceptos, les voy a proponer que conformemos unos grupos pequeños de acuerdo a ese número de personas que estamos acá. Pueden ser grupos de tres personas, máximo cuatro, porque tres estaría muy bien. Y para eso, perdón. Para eso vamos a, cuando se conformen los grupos, vamos en los grupos a trabajar sobre una presentación que les preparamos, enseguida les pasamos por el chat el enlace a la presentación. En esa presentación hay unos conceptos asociados a lo que es el aprendizaje colaborativo. Entonces, desde unas definiciones de cómo puede ser comprendido y algunas características de lo que puede ser entendido hoy el aprender con otras personas. ¿Sí? Entonces, son seis conceptos y seis características del aprendizaje colaborativo y a la vez también hay unas ideas o recomendaciones para el aprendizaje colaborativo en el escenario en el que estamos hoy. Es un escenario de aislamiento, de estudiar desde la casa, con todas las dificultades y todos los ritmos que se han ido cambiando gracias a esta transformación o a esta situación actual. Entonces, la idea es que cuando se estén revisando esos conceptos en los grupos de tres personas o cuatro, van a hacerse una pregunta y es, ¿qué es lo novedoso? Esa es la pregunta, ¿qué es lo novedoso de esto que nos están mostrando hoy los profes de Udara Roa? Porque el concepto de aprendizaje colaborativo es un concepto que se ha abordado desde hace mucho tiempo y se aborda en la educación desde la primaria, ¿cierto? Desde que uno está en la escuela. Y quizá muchos de esos conceptos no sean nuevos, ¿sí? Entonces, acá la idea es como hacer una revisión de esas recomendaciones y esas ideas que nosotros estamos proponiendo ya a ustedes en esa lectura que van a hacer durante unos 15 minutos aproximadamente, ustedes empiecen a identificar qué elementos posiblemente son novedosos, qué elementos son nuevos allí. Eso que ustedes encuentren novedoso, lo van a ir registrando en un Padlet que les vamos a compartir también el enlace. Entonces, en ese sentido, la tarea está como empezando a coger como varias responsabilidades. La primera es entrar a la diapositiva en la que están esas definiciones. La segunda es leer esos conceptos y discutirlos en grupos respecto a qué es lo novedoso. Y lo tercero es reportar o registrar en ese Padlet, en la columna que usted elija, esas ideas que generan en el grupo. Como son tres acciones, ustedes, si son tres personas, se pueden poner de acuerdo para generar acciones alrededor. Entonces, uno puede ir leyendo, el otro puede ir escribiendo en el Padlet y el otro puede ir ayudando, pues, como haciendo preguntas o sacando conclusiones de lo que lleva el Padlet. Es como trabajar entre tres personas en este primer momento. Alguien de los que está participando, quisiera decirle en sus palabras qué es lo que vamos a hacer. Puede ser alguien del equipo de Uda Arroa, pues, como para ver si lo que yo les estoy tratando de transmitir es lo mismo que están comprendiendo ustedes. Bueno, Cris, vamos a compartir la presentación que estamos viendo y por grupos de tres vamos a leer los conceptos que aparecen allí, vamos a conversar y vamos a publicar en un Padlet las reflexiones que se dieron en torno a él, las conclusiones, con el tema de qué es lo novedoso, la pregunta de qué es lo novedoso. Conclusiones o reflexiones serían alrededor de qué es lo novedoso. Sí, lo que es lo novedoso. ¿Qué veo acá? Lo novedoso en el sentido de qué veo acá nuevo, qué veo diferente o qué es lo que me podría llamar la atención acá respecto a lo que es el trabajo con otros y la aprendizaje colaborativa. Listo. Joa, 15 minutos o 20 minutos de trabajo, ¿vos qué crees? ¿Cuánto tiempo crees que es lo justo? Yo creo que 15 minutos. 15 minutos está bien. Sí. Y, entonces, ¿quién nos ayuda a conformar los grupos? Cris, ya estoy en eso. Ya creé los grupos. Yo creo que podríamos, bueno, si salió una persona, entonces queda un grupo de dos personas y los otros dos de tres personas. Muy bien, entonces voy a compartir por el chat, voy a compartir la presentación para que puedan acceder a ella y puedan revisar mientras están conversando. Ya está el enlace, si quieren lo copian y lo abren en sus computadores y podemos, entonces, conformar los grupos. Listo, por favor, lo abren porque ya antes de enviarlos a las sesiones en grupo de pronto se pierde este chat. La idea es que copien en este momento el enlace y empiecen a abrir en sus computadoras el enlace. Listo, entonces voy a iniciar las sesiones de grupo. Listo. Haider, creo que te apareció un anuncio pues como un aviso y lo debes aceptar para ingresar al grupo. Creo que me dice que acaba de entrar María Camila. Ajá. Hola María Camila, ¿cómo estás? En estos momentos estamos haciendo un ejercicio de grupo, si quieres te asigno directamente a un grupo y te pones pues de una la compañera te va a informar cuál es el ejercicio. ¿Listo? Es sobre trabajo colaborativo. ¿Quién quiere contarnos cómo les fue? ¿Sí lograron leer toda la diapositiva? ¿Sí lograron conversar? ¿Lograron llevar algo al Padlet? Estuve mirando el Padlet. O sea, pronto no se logró avanzar mucho allí. Podemos conversar. ¿Cómo les fue? ¿Quién quiere compartir algo? Compartiendo el Padlet. Bueno, si quieren conversamos nosotros. No sé, creo que éramos del grupo 3. Estaba Luis y Heidi. Sí. Bueno, es en el momento que nos sacaron estaba conversando Heidi. No habíamos terminado como de hacer nuestro debate de qué era lo novedoso. Entonces, contarles pues como que llegamos como a conversar. Pues también nos dimos cuenta, alcanzamos a leer todas las diapositivas. Nosotros, no sé, ahorita Luis y Heidi si tienen algo más que agregar. Nos van contando. Decíamos, por ejemplo, que a veces creemos que trabajar con otros no necesariamente se debe seguir como cierto protocolo, cierta rigurosidad. Pues hacemos grupos y por ejemplo no reconocemos cuáles son las habilidades del otro. O sea, no nos damos como el tiempo para saber qué está haciendo el otro, qué sabe hacer mejor uno u otro. y también que a veces hay como como cierta rigurosidad en un proceso de trabajo colaborativo porque es también reconocer entonces la asignación de tareas, la responsabilidad de cada uno y incluso Luis nos estaba contando y haciendo una analogía como los procesos que se dan en un espacio por ejemplo como un encuentro comunal. Luis, no sé si de pronto nos quieres ampliar un poquito esa información. Hola. Bueno. Ahí sí me escuchan. Sí, ya. Listo. La analogía era que no se tenía en cuenta que el trabajo en equipo fuera pues como por ejemplo en un encuentro social en una acción comunal que antes de reunirse toda la comunidad las personas que representan a la comunidad ya tienen organizada una lista una lista no sé si de chequeo pues como un programa es un programa y cumplen un protocolo que lo establece la ley entonces ellos inicialmente empiezan con el con el himno de Colombia después con el himno de Antioquia después con las palabras del presidente comunal con el líder de los líderes comunales después comentarios compartir ideas y al final pues como una conclusión de qué es lo que se va a hacer y cuál fue el fin de esa reunión en la experiencia de la que vos hablás en un contexto social el trabajo colaborativo se basa en una planificación en un protocolo en una toma de decisiones y unas conclusiones que pueden quedar registradas por ejemplo en un acta sí y vos lo viviste pues vos lo has visto lo has notado sí lo he vivido varias veces lo he vivido varias veces bien hay una una de las particularidades del aprendizaje colaborativo que para que puede ser sorpresa para muchos para mí lo es es que el aprendizaje colaborativo el enfoque el foco del atraco colaborativo no es tanto que usted aprenda el tema que está estudiando es decir yo me voy a preparar para un examen con otros compañeros acá lo importante no es tanto aprender la información que voy a aprender para presentar el examen sino aprender a relacionarme con los otros el aprendizaje colaborativo el enfoque es el aprendizaje social en la universidad nos estamos formando para ser profesionales y para estar para tener una vida pública una vida privada en lo profesional y eso es trabajar con otros relacionarnos ¿cierto? eso que vos estás planteando es muy interesante porque es como la esencia misma del atraco colaborativo por un lado un interés por desarrollar procesos cognitivos por aprender sobre eso que estudio con otros lo que me enseñan los otros ¿cierto? el aprendizaje social se basa en que todos sabemos un poco de eso que estamos estudiando en este caso Heidi Johanna y Luis que estaban en un grupo sabían un poco sobre eso de lo que estaban hablando y unos sabían unas cosas que otros no sabían el aprendizaje social probable que al final lo que aprendan no les sirva para presentar el examen pero como seres humanos los construye socialmente entonces eso es muy interesante lo que decís Luis muy bacano muchas gracias algo más también Heidi yo escuché que Heidi estaba hablando sobre no sabía que eran unas técnicas unas estructuras Heidi quisieras hablar un poco de eso tener una idea que habías empezado pues dentro de mi experiencia como estudiante a la hora de trabajar con grupos o de uno hacer ciertas tareas con ellos incluso en la misma universidad pues no tiene uno muy claro todo lo que explicaba pues hay muchas cosas que uno si las asume como por lógica pero las otras como tener estos parámetros para un organizarse más o quizás tener como cierta seguridad con las otras personas y detectar las habilidades o llevar como ese chequeo listas de puntos que se vayan cumpliendo a medida que vaya avanzando pues como el objetivo de lo que se quiere hacer con el grupo pues sea de estudio de trabajo pues hay muchas cosas que uno en su diario pues no no le ponía como como cuidado a esto o uno lo ignoraba simplemente uno bueno haga un grupo y resuelvan esto o aprendan esto y ya entonces por mi parte si hay muchas cosas que ahí tenía como pues que no sabía era como eso bien gracias eso también lo que decís es bacano porque pues yo lo he vivido como estudiante como profe y es que nos ponen a trabajar mucho con otras personas y entonces cuando llegamos a trabajar juntos entonces ah que es lo que hay que hacer entonces ah digamos para tal día y lo hacemos y usted haga esto y usted haga aquello pero no hay una planificación pues muy pocas veces que nos enseña pues como la didáctica y todas estas teorías de enseñanza aprendizaje alrededor de lo que es la aprendizaje colaborativo es planificar ¿cierto? planificar lo que se va a hacer y en esa planificación es identificar cuáles son las capacidades que tienen los integrantes de la tecnología entonces van a haber unos que son muy tesos con la tecnología otros que son más tesos con los números otros más tesos hablando en público entonces como identificar esas capacidades ayuda a organizarse y también siendo un poco pues público pues como de ese espíritu de la vida pública de la universidad pública es también quienes tienen acceso a ciertas cosas y quienes no y cómo nos podemos ayudar de una manera pues como cooperativa entonces eso que dices ahí es muy valioso lo resalto y este tema de la lista de chequeo es muy potente porque cuando uno tiene la lista de las tareas y tiene asignado a los responsables de una forma equitativa entonces después no va a aparecer el conchudo cierto este no cumplió entonces uno puede ir poniendo los chulos y entre el grupo haciendo presión a los que no están cumpliendo con las entregas eso es como también hacerle seguimiento a lo que se está haciendo y no esperar hasta el último día y ver si un embalado para presentar el examen para presentar el trabajo muy bien Heidi muchas gracias quien más quisiera como hablar un poco sobre eso que identificó eso que encontró como novedoso profe yo soy María Camila Serma y hablaba con la profesora Ángela que muchas veces cuando uno trabaja directamente en la universidad efectivamente no se hace con grupos como porque son amigos o porque se conocen este tipo de cosas me parece muy chévere eso que hablan de reconocer habilidades como lo decía al compañero anterior sobre todo porque trabajar desde las casas acarrea un mayor compromiso entonces como decir listo yo soy buena para esto esa persona es buena para esto entonces es como saber escoger con qué grupo de trabajo estás y también me llamó la atención una parte que decía que cuatro es bueno cinco son multitud entonces por lo general pues trabajar en grupos pequeños ayuda a que la comunicación sea más fácil y sobre todo pues como en estos medios electrónicos donde constantemente tenemos que hacer reuniones comunicarnos por whatsapp hacer grupos de trabajo entonces también se veía mucho que digamos en la universidad uno decía ay profe déjeme hacerme con más personas o déjeme hacer con el compañerito que quedó solo pues ahora vemos la importancia de que los grupos sean más reducidos para que también sean más efectivos entonces es chévere eso y María Camila mira que que también es pues le decía que hay de novedoso allí uno siempre buscaba grupos grandes para que le quedaran poquitas tareas entonces mientras más gente menos trabajo pero el desorden es tremendo y a veces como que se se difumina las responsabilidades de los grupos pequeños ayudan a que se mejore la comunicación y se dan más claras las tareas y los acuerdos eso es interesante y lo otro son los grupos de afinidad también lo plantea como un tema de autenticidad trabajo colaborativo debería basarse en autenticidad y una vez se malinterpreta la autenticidad porque la autenticidad es el interés común por algo cierto entonces a nosotros nos gusta mucho este tema qué bacano que estudiemos juntos ese tema porque nos gusta mucho a nosotros eso digamos que hace parte de lo que es el trabajo colaborativo es autentico pero a veces la amistad y la parcería no estoy diciendo que esté mal está bien pero una vez termina arrastrando a los amigos o los amigos lo arrastran a uno y uno ya no es tanto por una autenticidad frente al interés por el tema académico sino más porque es el parcero el amigo entonces ven ven y trabaja conmigo que yo te anoto etcétera pero si volvemos a lo que hablaba ahora que el trabajo colaborativo tiene un enfoque más social de aprendizaje social entonces no se está cumpliendo ese principio porque no se está formando el carácter del profesional que se espera que se forme porque no se está siendo auténtico en lo que es el aprender con el otro sino que se está arrastrando al otro no sé si se la coge María Camila sí es verdad sobre todo pues como cuando uno está presencialmente uno sí se deja llevar más como por los grupos de trabajo con los que siempre se ha hecho mientras que en este tema podemos conocer otras personas y encontrar hasta temas más en común o sea poder trabajar mejor y otra cosa que decías es el tema de la comunicación ahora en el aislamiento los grupos de por ejemplo los grupos de whatsapp son yo no sé pero horrible porque todo el mundo habla todo el mundo opina a veces se habla de muchas cosas que no tienen que ver con el principio pues que se había generado al crear el grupo y se vuelve algunos autores lo nombran como bolas de basura o bolsas de basura que hay tanta información tanta cosa allí que no sirve para nada o sea no es información que esté asociada a esa necesidad particular del saber que se quiere generar grupos pequeños favorecen que la comunicación sea más eficiente y los contenidos que circulen estén más relacionados con ese interés común del grupo y entonces muy bacano María Camila muchas gracias bien alguien más Claudia Nelsi yo más quisiera decir algo por acá leo dos dos afirmaciones asumir el reto ¿quién escribió asumir el reto? quisiera hablar sobre eso o ¿quién generó esa idea? está como anónimo hola Cris lo escribí yo yo estaba conversando con Claudia Claudia me comentaba que es nueva en todo esto de la virtualidad y hablamos mucho en cuestión a la pandemia ¿cierto? y de cómo se iban a visualizar esas clases cómo iban a ser esas evaluaciones virtuales entonces surgían pues como todas esas preguntas del trabajo colaborativo a partir pues como de esta pandemia entonces hablábamos de algunas estrategias pues como de métodos de estudio métodos de estudio que a veces podemos adquirir de otros compañeros hay compañeros que les sirven algunas estrategias y de pronto uno no las identifica entonces a veces conversar con el otro le puede a uno generar esa conciencia de alternativa ¿cierto? para adquirir pues como un aprendizaje entonces lo hablábamos como de asumir ese reto de que si bien pues ahora la educación más que todo es virtual también había esa posibilidad de adquirir el aprendizaje que veíamos en una clase presencial no sé si soy yo pero no escuché muy bien como algo me sentí un poco entrecortado no sé si sería mi internet yo me escucho bien para saber si yo también te escucho un poquito entrecortado pero como en general entonces es mi internet seguramente debe estar un poquito inestable pero te estamos escuchando bien dirías otra vez un poquito lo que nos acabas de contar bueno voy a repetir yo hablaba con la compañera Claudia ¿cierto? ella nos ella me comenta nos comentaba que era una que es una estudiante nueva y estaba ingresando al estudio virtual ¿cierto? entonces para ella lo novedoso era cómo se iban a evaluar los exámenes en la virtualidad cómo iba a ser el trabajo en la virtualidad cómo se iba a aprender en la virtualidad ¿cierto? entonces lo que nosotras hablábamos era más desde las estrategias y de los métodos de estudio a partir pues como de la virtualidad porque nos centrábamos mucho pues como en esta situación de la pandemia ¿cierto? entonces a lo que llegamos con asumir el reto es que si bien ahora estamos estudiando desde la virtualidad podemos adquirir el mismo aprendizaje de la presencialidad no sé si me escuchaste mejor Chris sí no no súper bien entonces en ese orden de ideas es el reto que implica estar en la virtualidad no solamente del trabajar con el otro sino llevar todo el proceso que implica el trabajo virtual una cosa es yo estar estudiando en la universidad tener al profesor al frente los compañeros al lado pero ahora pues estamos viviendo esta experiencia es un reto ¿cierto? de hecho Claudia decía que había preguntado a unos compañeros y acerca pues como este método de estudio en la virtualidad y ella decía que de pronto iba a ser más sencillo porque las clases quedaban grabadas entonces ella podría tener acceso al material y ver en qué se confundió entonces ahí como clarificar pues como sus dudas entonces eso también pues como es una es una ventaja pues como de todo esto también bien gracias Claudia veo que estás que tienes desactivado el micrófono ¿quieres decir algo? Entonces este ejercicio que hicimos es un ejercicio del panorama respecto a lo que es el aprendizaje colaborativo desde enfoques educativos y pedagógicos es toda esta diapositiva que ustedes que vieron acá eso va a pasar a un interactivo que va a circular luego se los vamos a enviar a sus correos en unas semanas para que lo tengan como un referente de repasos y como comprender un poco más lo que es el aprendizaje colaborativo en esencia pues como ha sido un resumen muy básico es el aprendizaje colaborativo es aprender con el otro trabajar con otros no es cargar a nadie y no es que me carguen a mí ¿cierto? es trabajar juntos y todos tener tareas muy claras muy concretas y apuntarle todos al mismo objetivo tener unas estrategias ¿cierto? unas estrategias para comunicarnos para dejar de delegar tareas de acuerdo a las habilidades y posibilidades que tiene cada una de las personas que hacen parte de ese equipo les acá vamos a hacer un ejercicio que va a durar unos 30 minutos para como un ejercicio práctico respecto a lo que es el aprendizaje colaborativo y pues el tema de prepararse para un examen a partir de un tema particular para eso pues acá voy a compartirles pues creo igual que les estoy compartiendo pantalla voy a hacerlo desde esta otra diapositiva en este sentido voy a proponer que hagamos lo siguiente no vamos a conformar grupos sino que todos vamos a trabajar acá donde estamos es una situación hipotética la idea es que ahorita participemos por el chat en el primer momento y luego ya pasemos al padre pues la situación hipotética es que todos los que estamos acá aunque somos muchos vamos a vamos a ir respetar la norma de grupos pequeños pero sabemos que es apuntar a los grupos pequeños entonces nos vamos a preparar para nos vamos a preparar para presentar un examen el tema que nos pone el profesor son los arquetipos es probable que los arquetipos no sepamos mucho ahorita les vamos a dar un enlace para unos enlaces vamos a mirar que son los arquetipos vamos a aplicar técnicas de aprendizaje colaborativo para eso vamos a conformar este grupo que está acá que somos todos nosotros la instrucción es la siguiente vamos a crear una ficha de estudio o crearemos varias fichas de estudio y para eso vamos a volver ahorita a Padlet ahorita volvemos allí y en ese Padlet vamos a trabajar sobre los conceptos de cómic y arquetipo porque vamos a vincular ambos conceptos para favorecer el aprendizaje el examen es sobre arquetipos no es sobre cómic pero vamos a usar el cómic como una forma de hacer más digerible el aprendizaje de ese concepto del arquetipo entonces para eso vamos a elegir un universo narrativo de Marvel o de DC en principio pero si a ustedes se les ocurre otra cosa está bien luego de elegir ese universo que lo vamos a hacer entre todos vamos a revisar quiénes son los personajes y cómo está ese relato conformado entre todos y vamos a responder unas preguntas que están en la otra diapositiva entonces les voy a proponer que entre todos elijamos uno de los de las historias de cómic de Marvel o de DC a ustedes les gusta no sé si les guste es como una idea inicial les propongo que lo hagamos por chat como una lluvia de ideas lo hacemos por chat y luego evaluamos de acuerdo a la repetición si ponemos ejemplos de cuáles son esos cómics de Marvel o de DC pues cuáles hacen parte de Marvel o de DC si en este caso no tiene que no tenemos que tener un una distinción entre qué es Marvel y qué es DC pero igual es por ejemplo el universo de de Marvel en Marvel son las películas que que están vinculadas por ejemplo a todo lo que son los Avengers ¿cierto? entonces en Avengers hay varios superhéroes entonces en Avengers encontramos por ejemplo al Capitán América encontramos a Spider-Man encontramos a Iron Man si quieren ayúdenme en la lista del chat está Thor ¿cierto? la historia de Thor está la historia de de Doctor Strange ese hace parte pues como ahí hay otros otros personajes que hacen parte del universo de 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 Marvel que que está vinculado a todo el relato de de los de los de los Vengadores hay otro por ejemplo que es de Marvel que son es es X-Men ¿cierto? entonces en X-Men hay unos personajes que son por ejemplo Wolverine Storm que es Tormenta ¿cierto? que son otros personajes que se desarrollan allí hay un personaje que está como en medio de muchos que es por ejemplo Deadpool que también hace parte de Marvel no sé si eso sirva pues como un ejemplo por el lado de DC Comics o de DC perdón está el caso de Superman que es toda la liga de la justicia entonces está Superman está perdón está Superman está Batman Batman la Mujer Maravilla Aquaman bueno que son todos esos personajes que hemos visto también en las películas de acuerdo a eso que ese panorama pues que son DC Comics pero igual pueden ser otros que ustedes conozcan que no hagan parte de ese repertorio que acaba de nombrar propongo que en el chat empecemos a escribir el nombre que más les guste o les llame la atención o que no conocen pero quisieran conocer un poco ¿no? por acá tengo el chat abierto hasta ahora de Marvel DC Marvel DC bueno está como reñida la cosa veo más de Marvel Marvel uno dos tres cuatro parece que ganó Marvel ¿cierto? pues hasta ahora si alguien más va ahí empató empatado veo cuatro de Marvel y tres de DC sí esos son los que hay bien de Marvel ¿cuál cogemos? ¿cuál universo? el de el de los X-Men o el del Capitán América X-Men ¿están de acuerdo que sea X-Men? X-Men entonces Katie y Luis proponen X-Men otro voto bueno Juliana dice que Capitán América y le pone un corazón bueno la última persona ¿qué voto? va a definir esto X-Men listo entonces tres votos por X-Men entonces vamos a hacer un ejercicio con X-Men vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a estas son las preguntas que nos está haciendo el ejercicio dice ¿qué son los arquetipos? la primera pregunta ¿qué es sobre lo que nos van a hacer el examen? pues cada uno de los personajes del universo seleccionado ¿qué arquetipo podrá representar? se podrán copiar y pegar imágenes en este caso estamos viendo esa diapositiva estamos en la de la instrucción ok vuelvo y le doy la opción de compartir se supone que estaba compartiendo no si veíamos la presentación pero solo estaba en otra diapositiva ok no sé si ya listo si estamos viendo tu pantalla entonces la pregunta que nos hacen es ¿qué son los arquetipos? entonces vamos a identificar ¿qué son los arquetipos? a través de esos personajes y vamos a utilizar el padre la pregunta que nos hacen ¿qué personajes de la vida pública? ah no perdón espero que me pase a partir de Marvel vamos a a revisar el relato entonces la primera pregunta que nos hacen es ¿qué son los arquetipos? entonces cada uno de los personajes del universo seleccionado ¿qué arquetipo podrá representar? entonces se podrán copiar y pegar imágenes entonces ahora vamos a contrastar arquetipos con los personajes y lo segundo es ¿qué personajes de la vida pública colombiana representan arquetipos? entonces vamos a trabajar sobre esas dos preguntas eso es con el propósito de entre todos de forma colaborativa comprender el concepto de arquetipo entonces casi podemos trabajar a partir de unos grupos primero es que vamos a tener unos como unos enlaces en los que nos dan las definiciones de arquetipo esto es algo muy rápido son conceptos pues que se interpretan un poco rápido ¿cuántas personas estamos conectadas en este momento? bien entonces bueno puedo poner podemos armar parejas Miguel para hacer este ejercicio que viene sí claro que sí entonces en este momento podrían ser pues estar podría ser no sé si Ángela y Luis o yo me tengo que ir les pido excusas entonces habría un grupito de tres listo entonces podría ser creo que Ángela y Luis Juliana y María Camila Johnny y Katie podría ser sí y y yo y Claudia creo que podríamos hacer entonces el propósito acá es que vamos a mirar entonces estos referentes que están en la diapositiva que les voy a pasar por el chat cualquiera de esos sirve en mirar qué son los arquetipos y a partir de eso desde toda la historia de X-Men algunos de los personajes ubicarlos en uno de esos arquetipos para eso vamos a tener el Padre entonces en el Padre lo que haríamos sería poner como los arquetipos de acuerdo como al personaje de X-Men que consideremos es un ejercicio rápido eso puede llevar unos 10 minutos entonces repaso revisar qué son los arquetipos muy rápidamente tomar imágenes de personajes de X-Men y empezar a pegarlos allá en el Padlet en una columna de acuerdo al tipo arquetipo Andy ¿listo? listo Gris me recuerdan las parejas Ángela Luis Heidi ¿con quién? puede ser Heidi con Juliana y voy a estar yo con Claudia listo ¿cómo les fue? bien no alcanzaron a subir al Padlet ¿cierto? sí nosotras sí subimos únicamente un personaje yo me quedé pensando en cuál pero sí alcanzamos a subir uno bien entonces ¿cómo le fue a Luis a John a Heidi a compartir pantalla acá estoy compartiendo lo que alcanzamos a hacer del Padlet yo estuve trabajando con Claudia ¿quién? sí bien Claudia ¿vos querés contar algo de cómo nos fue? bueno era más que todo como leer lo que era cada arquetipo el significado y buscar más o menos las características del personaje que tuvieran que ver con el personaje de X-Men para ser sincera este me pareció muy bien porque no había visto desde ese punto de vista entonces es como que más beneficioso a futuro porque uno ya se va como que idealizando de cómo es cada persona ver las personalidades sí me gustó me pareció muy bien este este ejercicio en un sentido es como asociar el conocimiento con algo de la cotidianidad que en este caso pues pueden ser como los cómics o las series o las películas que son de estas narrativas por otro lado es que la forma en que trabajamos Claudia y yo es que yo leía entre los dos identificábamos y ya Claudia iba y buscaba y lo subía al Padlet y ya cuando pues mientras ella iba subiendo yo iba leyendo íbamos identificando y ya cuando ella estaba un poquito colgante yo le ayudaba a subir otro pero entonces como un ejercicio como balanceado entre la lectura la identificar el personaje y subirlo ¿cómo les fue a los otros compañeros? nosotros identificamos cuatro el explorador consideramos que era volverlo el sabio Charles Xavier la inocente Roche ok ahí tuvimos pues porque yo decía que la inocente también podría ser este señor que se vuelve en metal pues que no sé cómo se llama que es todo musculoso y estábamos discutiendo sobre el gobernante cuando salimos del grupo que creamos que era Magneto pues como que quiere gobernar fue la conversación que tuvimos por acá hay uno que estaba en Magneto cuando la subieron qué intención tenían cuando subieron a Magneto si quiere nos cuentas yo vi que Luisa activó el micrófono Luis quiere comentarnos algo pues la verdad no nos dio mucho tiempo para para hacer el trabajo como tal cierto pero lo que lo que sí nos quedó es que como un personaje público de de Colombia que represente uno de esos arquetipos podría ser Jaime Garzón cierto ¿cuál arquetipo lo ubicarías? ya te digo yo creo que yo yo ubicaría a a Jaime Garzón como el pues es que no no sé si pueda no sé si pueda utilizar pues como analogía en esto del del cuidador como el protector cierto el cuidador está preocupado pues por el otro por el bienestar del otro por protegerlo sí como que él se daba cuenta de que algo malo estaba pasando pero tenía esa esa idea como de comunicarlo de que todo el mundo se diera cuenta y como para que a nadie le pasara nada cierto yo también coincido con vos pues como de la vida pública colombiana él podría representar ese arquetipo pues como el que protege o cuida y se preocupa por el bienestar del otro también coincido Luis muchas gracias alguien más tiene un comentario sobre el ejercicio algo que decir sobre eso pues no el inicio era complejo porque es como uno hacer un recuento como estos personajes y pensar que no sea pues solo político porque es muy curioso que siempre que uno haga un ejercicio como este se remita pues como a la a la política o algo así entonces por ese lado fue complejo mirar que no fuera un personaje pues político sino otra índole pues nos remitimos como a a mirar cada personaje unas características lo que hacía y no sé a mí se me ocurrió un magneto con con este señor Fernando Vallejo con un con un específico cuando pues hubo este escándalo que que ya no iba pues como a pertenecer a la ciudadanía de Colombia pues por muchas razones personales y cosas que él piensa que están pues mal en el país entonces digamos que magneto en ciertas historias pues en ciertas películas y luego los cómics de alguna forma también él renuncia a estar como con los con los mutantes por muchas cosas que ellos no se querían dar cuenta o de que simplemente no está de acuerdo con eso o eran muy ilusos entonces en mi caso pues le propuse a la compañera como escoger este personaje y llevarlo pues como a con este señor Fernando Vallejo básicamente como con eso que interesante Heidi porque ahí lo que hicieron fue cruzar como los tres conceptos el de el del el arquetipo el personaje cómic y el personaje de la vida pública los atraviesan y ahí sale pues como la el cruce y el caso de Fernando Vallejo sí pues es como que decepcionado del contexto en el que está dice esa una es la forma debería ser otra y yo creo que tiene que ser así entonces renuncio a eso que tengo porque creo que es de esta manera pues creo que es muy pues muy muy cercano a eso que a ese arquetipo del gobernante cierto que es el el arquetipo que plantea Jung esto que hicimos acá es un digamos creo que no salió tan bien como como esperaban cuanto al concepto de trabajo colaborativo puede ser quizá pues por la asistencia en que no no se logró es como esa esa con los grupos que se han pensado desde un principio pero en esencia hay unas particularidades respecto pues a lo que ocurrió lo primero es que entre todos pues elegimos el tema cierto entre todos dijimos vamos a trabajar este universo ahí se genera un acuerdo cuando hay un grupo de trabajo la idea es que en el grupo de trabajo se logren se logren acuerdos si no hay un acuerdo si no y si estamos tirando para diferentes lugares no va a funcionar en el trabajo colaborativo fundamental generar acuerdos cierto entre los participantes luego cuando se conformaron los equipos o perdón cuando se llegó al acuerdo se generan unas tareas muy específicas muy concretas eso hace parte del trabajo colaborativo entonces vamos a organizar unos grupos parejas de trabajo cada pareja de trabajo va a revisar la instrucción y a partir de esa instrucción entonces va a hacer la exploración y a empezar a trabajar en el Padlet ahí quizás digamos no alcanzamos todos a trabajar en el Padlet pero es evidente que en los grupos de trabajo se logró avanzar en la discusión y la reflexión también es evidente que en el trabajo colaborativo los ritmos son diferentes cierto hay ritmos diferentes en ocasiones no sale como se esperaba no sale el trabajo como se esperaba pero como decíamos al principio el propósito del trabajo colaborativo no es que se logre el mejor producto sino que se dé un buen proceso en este sentido como estudiantes universitarios que nos estamos formando para la vida profesional trabajar con el otro va a generar conflictos va a generar crisis angustias muchas preocupaciones pero finalmente lo que va a llevar es a crear a fortalecer el carácter y ese fortalecer el carácter es lo que le va a permitir a uno ser un profesional con unas particularidades entonces es común que en el trabajo colaborativo haya muchas dificultades y en ocasiones no salga lo que se quiere pero si uno explora esos principios que les mostramos ahora que de intereses comunes distribuir tareas de forma equitativa de crear un plan de trabajo en el que todos tengan funciones específicas concretas establecer canales de comunicación grupos de trabajo pequeño quizá eso permitan el éxito el éxito en el trabajo colaborativo y lo otro que también puedo ser evidente es lo difícil que es trabajar con el otro en estas plataformas y por estos medios virtuales por ejemplo yo estaba trabajando con Claudia y yo no sabía que estaba haciendo ella entonces yo le preguntaba y ella me decía estoy mirando en el celular pero voy a trabajar en el computador entonces ella empezó a montar al padler y yo le decía tú cómo lo estás haciendo lo estás subiendo desde el computador lo estás poniendo el enlace pues teníamos que estar comunicados todo el tiempo para saber qué estaba haciendo el otro entonces también estas dinámicas de trabajar desde casa desde el aislamiento desde la distancia y digamos dando el computador un celular también hay una dificultad para poderse conectar bien y comunicarse de una manera eficiente para trabajar colaborativamente entonces ahí hay una gran dificultad en todo esto que he dicho alguien quiere hablar sobre sobre algo que le haya generado este ejercicio o una pregunta que le haya generado el ejercicio o quizás una reflexión que quiera compartir con los compañeros bien creo que pues como para ir cerrando pues porque la promesa era terminar pues como un ejercicio que fuera aproximadamente de hora y media queda para pues para quienes quieran volver a revisar este tema de la aprendizaje colaborativo ustedes que asistieron les vamos a enviar en una semana o dos la presentación pues ya más organizadita en un interactivo sobre el tema de aprendizaje colaborativo para que lo tengan y lo puedan usar de referente en el momento en el que quieran repasar el asunto la idea es que podamos empezar a pues nosotros vamos a seguir generando encuentros cada ocho días la idea es que podamos ir nutriendo pues como los participantes y cada vez van a llegar temas nuevos la idea es que ustedes mismos nos propongan temas y esos temas tratarlos de vincular con lo que es estar en aislamiento lo que es estar estudiando desde la casa desde las dificultades que se presentan en la cotidianidad y que en lo posible sean situaciones contextualizadas reales cercanas a ustedes para que les brinde herramientas que ustedes puedan utilizar en los momentos en que las necesiten entonces pues para ir cerrando algún compañero quiere decir algo quiere plantear una pregunta quiere proponer algo en ocho días el tema ¿cuál es John o Migue? Cris dentro de ocho días trabajaremos el tema de estilos de aprendizaje también vamos pues va a haber algo muy conversado con ejercicio práctico con un test para identificar pues qué estilo de aprendizaje tiene cada uno y unas recomendaciones a partir de eso pues es muy importante identificar el estilo propio de aprendizaje y más cuando estamos hablando de aprendizaje autónomo esa bomba más enfocada al aprendizaje autónomo esta la de hoy el aprendizaje colaborativo pero dentro de ocho días vamos a ver más como como esos factores que nos pueden ayudar a mejorar ese aprendizaje por nuestra cuenta listo entonces muchas gracias Miguel muchas gracias a todos que asistieron y confiamos pues en que nos podamos ver nuevamente en ocho días y bueno hasta luego vemos gracias 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 hasta luego chau